Barristas de Alianza Lima y de Universitario se enfrentaron en las calles del distrito de Jesús María, según registraron las cámaras de seguridad y videos de algunos vecinos de la zona. Los enfrentamientos ocurrieron pasadas las 3 de la tarde, en varias vías aledañas al cruce de la avenida Brasil y Girón Nazca, lugar donde sucedió la gresca más violenta. Comercios del centro La Rambla tuvieron que cerrar por temor, pues los barristas estaban armados con piedras y palos. La policía tuvo que realizar disparos al aire para dispersar a los delincuentes. Varios de los vándalos fueron detenidos y trasladados a las comisarías de Jesús María y de Breña. Otro grupo continuó su recorrido por la avenida 28 de Julio en dirección al distrito de La Victoria. Recordemos que ayer se realizó la noche blanqueazul en el estadio de Matute, pero claro, esa es la parte deportiva, lo lamentable es la violencia que se desató en los distritos de Jesús María y en Breña con estos malos hinchas. No son hinchas, ¿no? Son delincuentes, vándalos, disfrazados más bien de hinchas.